A fumar, bien relax, con esta caipa atrás Hermoso lomo del cigarro, al poco tiempo le pegaba la voz La pegacosa mejor pa' mi gusto, es la que te hace subir al avión En un tobaco cero switcher, ya suena pipa, seré mucho mejor O con chinito y bien serenito, parando el tiempo las horas de reloj Saca la gancho, vamos a quebrarla, quita la semilla, no, que no manía con el scan Saca un plan, vamos a alucinarnos, fire up Si no quiere bajar, mejor hay que atrezar Y eso es fire up, mucho cariño Deje que esto no te relaje, es paso viajes, otro viaje No fue cierto la NASA, y llegará este viaje del que todo mundo habla Tan solo rólate un cigarro, deje que todo mundo se vaya quedando Se vea el problema, ya se me está olvidando Si vas bajando, rola otro, hoy la vamos quemando Saca la gancho, vamos a quebrarla, quita la semilla, no, que no manía con el scan Saca un plan, vamos a quebrarla, quita la semilla, no, que no manía con el scan Si no quiere bajar, mejor hay que atrezar Dale pues a los prometidos deuda, ahí está, complaciendo Somos los originales